Del 15 al 18 de agosto se llevará a cabo la Feria del Elote Atlixco 2024, en donde estarán participando más de 30 vendedores de esquites, elotes y varios platillos elaborados con maíz, informó Adolfo López, vicepresidente del comité organizador de la Feria del Elote. Pues sí, afortunadamente ha sido un trabajo en el que se han ido sumando, como te puedes dar cuenta, no es nada más que una persona lo organice, hay un equipo de trabajo atrás de todo este tiempo que se ha estado trabajando y pues bueno, hay más de 38 espacios. Todos esos espacios, en esos espacios va a haber como cada año lo más importante, la venta del elote, elotes, esquites y pues todos sus derivados del tema del elote, que por eso es la Feria del Elote. Se le está agregando también artesanías, la venta de bebidas que van a estar muy ricas, están algunos compañeros aquí, la mixología y pues desde el día jueves, que arranca la Feria el jueves 15 de agosto, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. Comento que la pasada Feria del Elote tuvieron una afluencia de más de 18 mil personas, por lo que esperan superar la cifra en esta Feria. Sí, el año pasado tuvimos una asistencia aproximada de 18 mil personas en los cuatro días, esperamos superar la asistencia de este año, afortunadamente pues bueno, el clima favorece el lugar, nos favorece el apoyo que está brindando precisamente el ayuntamiento, este hace que se abran las puertas del centro de convenciones y que aparte el centro de convenciones tiene todas las amenidades, tiene estacionamiento, tiene sanitarios, estamos a una cuadra y media del Zócalo y las fechas como decía nuestro amigo Año, es un buen fin de semana, es un largo fin de semana y todavía son vacaciones, entonces pues vamos a aprovechar. Además de comida, la gente que acuda podrá disfrutar de música en vivo y la venta de artesanías de diferentes partes de la región. Sin duda, bueno, la región más importante es Atlixco, pero no por eso solo nos enfocamos con la gente de Atlixco, también está la gente de Tepejuma, como bien lo decía, la gente de Izúcar, la gente de Guaquechula, invitamos y se hizo la invitación al público en general, incluso tengo por ahí el dato que hay gente también de Calpan, por ahí está viniendo, de la zona de Santa Isabel. Para Columnas Noticias, Brenda Jiménez. ¡Gracias!